Hola, bienvenido a Multisone. Este es el Squire 40 aniversario Precisión, una edición especial, conmemorativa, con unas características especiales, que es sobre todo este acabado satinado que tiene un tacto realmente delicioso y una estética, pues unos colores que están muy bien, muy conseguidos y una calidad de construcción a la altura del precio que piden, que es la gama alta de Squire. Este es el Squire más caro que hay, pero realmente merece la pena mucho por el precio. Vamos a escuchar un poco. Gracias por ver el video. Gracias.